Cuando delante de algunos hombres, tú coqueteas por provocar Música Hasta risa me da al verte pasar Con mi provoca ya no me alteras, si es que tú piensas que mal estás Hasta risa me das No eres mujer que a mí me conmueva, no eres mi talla, tú no me vas Y si aún guardes una esperanza de que tú y yo Nos encontremos en el amor, desechala Porque contigo no vuelvo amor, no vuelvo no Y si a tu lado ya no calienta ni siquiera el sol Hasta risa me da No me provocas, ya no me alteras, si es que tú piensas que mal estás Hasta risa me da Cuando delante de algunos hombres, tú coqueteas por provocar Es que esos celos de pronto en mí, eso no va a pasar Y si aún guardas una esperanza, desechala Porque contigo no vuelvo amor, oye no vuelvo no Anda bajándote de esa nube que tú no me vas Hasta risa me da 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 Gracias.